¿Ya está conectada Claudia Enrich? ¿Estás en línea? Estoy en línea, justamente. ¿Se me escucha bien? Bueno, se te escucha muy bien, Claudia Enrich, de Edad Sin Techo. ¿Y del FTV Miner? Y de la Federación de Tierra y Vivienda. Exacto. Claudia Enrich trabaja con su organización, trabajan la cuestión de la gente en situación de calle. Y, en primer lugar, hay una denuncia urgente. Y después queremos hablar sobre cómo está viviendo el tema de la situación de calle. Pero hay una denuncia urgente. ¿Por qué no se la contás a la audiencia? Así lo reclamamos de acá a voz en cuello. Perfecto, sí. Me da un poco de miedo denunciar, porque yo sé que las denuncias personalizadas de gente en situación de calle hacen que vaya una pata del Estado que se llama a la policía y que termine generando violencia institucional. Esperemos que este no sea el caso. El tema es así. Bueno, vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy atentos para que a la persona que está siendo afectada por su situación se la auxilie y se la asista. Exacto. Les cuento exactamente cómo es. Hay una persona llamado Juan Manuel Ponce. Se encuentra en este momento en Rivera Indarte 44, donde hay un cine cerrado. Él vive ahí en situación de calle. Hace una semana que no puede caminar. No está comiendo. Su salud es extremadamente débil. Están pidiendo ambulancia. Cuando va a la ambulancia no se lo lleva porque dice que la familia no está. Obvio, está en la calle. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud en las calles? Hoy, puntualmente, habían dos personas de Ciudad Sin Techo justo pasando por ahí y se acercaron a este muchacho y le preguntaron ¿Querés que te llamemos a la ambulancia? Sí. Llamaron a la ambulancia. Vino uno del hospital Pirovano, el móvil 380. Lo digo porque la verdad que es vergonzoso. Lo dejaron en la calle, le dieron un energético y le dijeron que lo que necesita es asistencia social, no asistencia en la salud. El muchacho no come hace cinco días y no se puede mover. ¿De qué estamos hablando? No entiendo. Hay algo que a mí me está haciendo ruido. Asistencia social no tiene que ver la salud también en el medio. Pero, ¿la persona está hace cinco días sin comer? Sí. No está pudiendo porque se siente mal. ¿Y cómo no va a necesitar asistencia de salud? Y esto, ¿vos dijiste en qué barrio es? Esto es Flores, cerca de la Plaza Flores. Si no me equivoco, Rivera Indarte 44 es la primer callecita que está del lado de la iglesia de San José de Flores, por esa zona. Allí está, tirado. Rivera Indarte 44, Rivera Indarte y Rivadavia. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, la localidad a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, tiene un señor Rodríguez Larreta hace cuatro días sin comer y que el servicio de salud no lo asiste. ¿Es así? Es así, es correcto. No puede caminar tampoco, obviamente, no se puede movilizar. Pero como está ahí tirado y vive en situación de calle, dicen que la responsabilidad hoy se la daban a mis compañeros de Ciudad Sin Techo porque ellos no lo llevaban a alguna asistencia. Ellos están para llevando la ambulancia. No, no, se nos quedó totalmente claro que no les interesa la población en situación de calle porque la ambulancia fue. Y cuando vieron que de nuevo era para esta persona, no lo llevan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. Mario Filipe. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. La verdad que indignado, escuchando tu relato, ¿no? Y lo que le pasa a esta persona en situación de calle. Las dos personas que van a la ambulancia son empleados públicos. Porque es sistema de salud público, ¿no? Exacto. Y hay responsables en esa ambulancia que es un profesional, es el médico. Sí, que no quiso dar el nombre. Bueno, el médico, no pueden dejar abandonar a una persona con, no sé, cuál será el cuadro, ¿no? La enfermedad de base, pero no lo puede dejar tirado a la buena de Dios. Lo responsable en este caso es el médico que está acompañando. Y si necesita asistencia social, el mismo funcionario, que es el médico, tendría que estar llamando a una asistencia social, esperar que venga esas camionetas amarillas que traen a los trabajadores sociales, ¿no? Sí. Esperarlo ahí, al trabajador social, y en base a lo que diga el trabajador social, trasladarlo al hospital. Exactamente. Es el estado desentendiendo, sí, de una persona en situación de calle. Exactamente, lo dejaron tirado con un analgésico, porque le dieron un analgésico y se retiraron diciendo que no hay familia ni nadie, y lo van a dejar ahí. Por más que lo llamemos 500 veces, a no ser que esta denuncia haga ruido suficiente, como para que nos demos cuenta y tomemos conciencia que quienes están en la calle son personas. Y son personas que sufren y que también se enferman, y más estando en la calle. Son muchos días sin comer y sin poder moverse. Es un muchacho joven, yo lo conozco. Cuando me dijeron de quién se trataba, dije, pero, es un muchacho joven, no llega a los 40 años, lo van a dejar morir en la calle. Bueno, mirá, te doy una salida, ¿no? Ante la negación del SAME, ¿no? El hecho también es responsable del titular del SAME, ¿no? Hay que ver quién es el que da ese tipo de directivas, si es el titular del SAME o directamente el ministro de Salud, ¿no? Porque ahí o es Quiroz o es el director del SAME. Claro. Proba con Cruz Roja Argentina. Bueno. A ver qué respuestas te dan, Cruz Roja Argentina. Decirle que el SAME no se quiere acercar o que hay una persona en situación de calle, con un problema serio de salud, a ver qué responde Cruz Roja. No, y de lo contrario habrá que hacer una denuncia penal por abandono de persona, porque a mí la verdad es que es una situación que lo que estás contando es, bueno, absolutamente preocupante. En este momento hay una persona estirada en la calle, en este momento. Entonces hay que hacer una denuncia penal por abandono de persona y, bueno, apelar a la urgente acción. Desde acá apelamos a la urgente acción del gobierno de la ciudad porque esta persona está en peligro, más allá de las responsabilidades políticas. Acá no se trata de hacer aprovechamiento. No, no. Sí, Mario. Esto es un tema de salud. Lo peligroso de esto, lo peligroso de esto también, es que no saben porque, no creo que la hayan revisado a esta persona. Por lo que vos decís. No, lo revisaron en la calle. No lo revisaron, ¿no? Lo revisaron. Y si la persona tiene COVID. Sí, si lo revisaron en la calle. Pero si esta persona tiene COVID. Puede ser, tranquilamente. ¿Eh? Si tiene COVID. No puede ser. Se contagiaron más personas. ¿Cuántas personas se van a contagiar si esta persona tiene COVID? ¿No? Es que, a ver, no hay ningún protocolo que indique. Claro, no hay ningún protocolo que indique que se pueda censar a la gente en situación de calle ahora en la urgencia del COVID, justamente, para poder saber cuántos están en riesgo. ¿Cuántos tienen en riesgo su salud para ser vacunados? No están en ningún lugar. Bueno, digamos que la denuncia es mucho más grande, pero puntualmente, en este instante, en River Indarte, 44, 11, está solo con dos compañeros de Ciudad Sin Techo y quien corresponda. En este caso, no sé, averiguaremos si es Quiroz, averiguaremos si es quien maneja el tema de las ambulancias. O sea, lo están dejando morir en la calle, literalmente. Bueno, después por privado vamos a hablar de la denuncia penal, Claudia. Bueno, sí, sí. Bueno, yo que te quería preguntar sobre la situación en general de la gente que está en situación de calle, porque la semana anterior hubo una situación que tomó trascendencia pública, a partir de la línea M. Exacto. Y me preguntó si después de una semana, si la atención sobre este tema ha cambiado, si hay una mayor actividad estatal para atender estas cuestiones, o si fue solamente un momento en el que los medios pusieron el foco y luego cambiaron la óptica y se terminó la cuestión. ¿Cómo lo ves vos? Y lo veo directamente en las calles. En este momento estoy en Puerto Redón 19. Está peor que antes, pero mucho peor que antes. Parece que hubiera sido a propósito y no es que se olvidaron. Ahora hay violencia, mucha más violencia de la que ya teníamos en calle. ¿Violencia de qué tipo? Cuando hablas de violencia, ¿de qué hablamos? Hablamos de violencia institucional, que se corran del lugar donde están porque molestan, para que no los veamos, ese tipo de violencia. ¿Qué fuerza pública lo ejerce esta violencia institucional? La policía, directamente. Por eso mismo habría que, me parece, trabajar en conjunto, esto es una idea mía, con quienes dirigen las fuerzas del orden, para que entiendan que esta problemática también ellos tienen que estar involucrados y tener un protocolo de acción cuando ven a una persona en situación de calle. Porque si no sucede esto... Sobre llovido mojado, es decir que, además de no atender la situación de las personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, no solo no los atienden, sino que además... Los maltacan. ...los agreden. Sí, totalmente. Eso es lo que sucede y... Bueno, bueno, bueno. Es muy preocupante la realidad de una ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, de Latinoamérica, de Latinoamérica. Bien, buena la corrección. La ciudad más rica, entonces, de Latinoamérica, que tiene... ¿Cuántas personas en situación de calle? Hasta el año 2019, que se pudieron censar, eran casi 8.000. Después, con el tema del COVID-pandemia, no pudimos volvernos a censar, pero tenemos gente desalojada de hoteles, muchas familias que antes no estaban, y sumemos que el primero de abril, cuando se termina el decreto, van a estar todos los vendedores que ahora están hotelados en la calle también. ¿Cuántos podemos sumar? Creo que es incalculable ya. Sí, vendedores y no vendedores, porque hay vendedores hotelados, hay... está el vencimiento el 31 de marzo ahora, pasado mañana, el vencimiento de la prórroga para los desalojos. Así que vamos a estar en este mes en una situación de altísima conflictividad en relación con la vivienda, en relación con el techo, con la necesidad de techo insatisfecho. Bueno, Claudia, te agradezco muchísimo el contacto, después vamos a estar hablando en privado para iniciar las denuncias que corresponden. Y bueno, y te agradezco en nombre de la audiencia, en nombre de la Ciudad de Buenos Aires, de la ciudad, pero de los ciudadanos, de la gente que somos solidarios, ese trabajo que hace la organización Ciudad Sin Techo, que pertenece a la Federación de Tierra y Vivienda, que trabaja todos los días en silencio por las personas en situación de calle. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo grande y gracias por difundir esto, porque la verdad nos preocupa mucho la salud de nuestros hermanos vecinos en situación de calle. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos. Gracias.